1, 2, 3, 4 ¿Qué tal amigos de Leones del Vlog? Les saluda Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero Josué Sánchez Y el día de hoy nos encontramos en el terreno de juego, así es, en el campo de béisbol Cuculcán Alamo, casa de nuestros Leones de Yucatán Donde disputarán un nuevo encuentro contra los guerreros de Oaxaca Esta serie que nos ha traído grandes emociones, pero sobre todo necesitamos y queremos el apoyo de la afición Para que los Leones se instalen en la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol Sin más que decir, acompáñame a descubrirlo La Liga Mexicana de Béisbol La Liga Mexicana de Béisbol La Liga Mexicana de Béisbol Que es el principal reto para este equipo de los Leones de Yucatán De cara a lo que son esos play-offs de la Liga Mexicana Sin más que decir, les saludo Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero Josué Sánchez Y vengan a Cuculcán a apoyar a los Leones